Me llamo Liliana, soy la mamá de Iván Noble, me dedico al arte, Federico y yo, que hemos tenido dos hijos. Iván nació primero, Marina a los dos años y medio. Iván tenía un año, un año y medio, era muy inquieto. Mi marido me regaló un disco chiquito, 45 serían. Los chiquitos de Serrat, de un lado estaba Tu nombre me sabe a hierba y del otro lado Fiesta. Y Iván empezó, pon el disco Iván, pon el disco Iván. Era así, casi no tenía dientes, hablaba. Quería todo el tiempo el disco de Iván, el disco de Iván. Y no entendíamos por qué quería Fiesta. Hasta que nos dimos cuenta de la frasecita esa donde dicen y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. O sea, creo que fue su primer contacto con los discos. Él creyó que era su disco, hasta que nos dimos cuenta de la frase esa. Y colgaron de un cordel, de esquina a esquina, un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Iván era muy buen jugador de tenis. Se la pasaba haciendo saques acá en la cocina, en cualquier lugar, sin raqueta. Y en el club que tenemos acá a la vuelta, gimnasia de Grima, fatigando el frontón todo el tiempo. Un día vino y dijo, no jugamos al tenis. Bien, ¿qué vas a hacer? Quiero una batería. No, la batería no. Mi padre, un santo varón, le subió a la cama con una viga porque no había lugar en su cuarto para una batería. Y además nos imaginábamos, batería acá, ¿qué va a pasar? Van a ver todos sus amigos con su guitarra. Definitivamente sucedió y ahí estaba. Después en vez de hacer saques estaba todo el día. Comíamos y en el aire, sin palillos, estaba todo el día bateando. Aprendió a leer a los cuatro años y medio. Me citaron del jardín para decir que pasaba algo con Iván. Y me dijo, ¿qué habrá roto? ¿Qué habrá hecho? Me dijeron, Iván lee. Y le digo, bueno, sí, pero no hay que enseñarle. Y nosotros no le enseñamos. Nosotros le leemos. La verdad que le leemos mucho. Desde muy chiquito. Y empezó a leer. Creo que el fútbol fue lo que su fanatismo por boca lo llevó a leer. O sea, mi papá le coleccionó los gráficos, lo llevaba a la cancha. Y se sabía todos los nombres. Y leyó. Y ahí jamás dejó de leer. Mira, nosotros tuvimos dos golpes con Iván. Dos golpes fuertes. Una fue cuando vino un día. Estábamos almorzando y dijo, tengo que decirles algo. Voy a dejar la facultad. Yo lo veía venir. Le faltaban tres, cuatro materias para terminar Sociología. Mi marido casi se muere. Pero ¿de qué vas a vivir? ¿Cómo puede ser? Da las materias que te faltan. Dijo, les juro que a mí me va a ir bien. No se preocupen, pero ya no me interesa la facultad. Lo mío es la música. Y bueno, ese fue un gran golpe. Por suerte, fue coherente con lo que pensaba y pudo salir adelante. Y el otro fue cuando dijo, dejo caballeros. Y esa fue otra cosa. Pero ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo ovejas, caballeros? Ahora, en este momento. Que todo está saliendo. Y que sí, pero yo ya no estoy para esos saltos. Yo ya no estoy para eso. Quiero una cosa más intimista. Quiero hacer cosas más que tienen que ver con su edad, con su momento. Y fue otro golpe, porque me dijeron, ¿ahora qué va a hacer? Y bueno, lo hizo. La noche sacude su alfombra de estrellas. El día se quiere quedar a dormir. Realmente es un tipo muy tranquilo. Es un tipo, es contradictorio. Yo no entiendo como, es un tipo tímido. Iván para mí es tímido, reflexivo. Esas son las cosas que a mí me asombran cuando de golpe lo veo en un escenario. Lo miro y sigue siendo mi hijo. Para mí no es ese tipo que... O sea, sí es ese que veo a la gente alrededor. Las cosas que le dicen, las que le gritan. Es raro. La verdad que es una sensación extraña. Pero por otro lado, me habitué. Y la verdad que lo seguimos bastante. Salvo que sean esos horarios extraños que tocaban cuando eran más jóvenes. Ahora no, ahora ya es un señor tranqui en los teatros, ¿no? Lo que me pasa con las canciones de él es que yo me doy cuenta de qué está hablando. O de quién está hablando. ¿Qué sé yo? Oye, este es a regir a tal. Uy, este amigo es Rodrigo. Me pasa eso. A veces fantaseo con qué es eso y por ahí seguramente no lo es. Yo sé quién es la Morocha, por ejemplo. O sea, yo veo que la usan para otra historia, que la usan para actos políticos. Y de golpe yo sé que la Morocha era una piba divina que vivió dos o tres días en su primer casita de Castelar. Que era Romina. Arriba Morocha, que nadie está muerto. Vamos a cumplir a esta vida marreta, un ramo de sueños. Mis nueras tuve una sola, de verdad. Las otras, qué sé yo, cuando aparecía, mientras vivía acá aparecieron muchas. Era más chico, pero bueno, vinieron. Acá aparecían camisones, quedaban camisones, mallas. Mi hija se las ponía, intercambiaban. Marina es amiga de muchas de sus ex noviecitas. Yo le decía, no me presentes a nadie, no quiero saber nada de nadie y no... Nada, son tus amigas. Yo pensé que Iván es un excelente padre. Realmente es un tipo de mucha, mucha paciencia, mucha coherencia. Tu sonrisa se hizo el pan con dulce de mis mañanas. Creo que es un muy buen ex marido. Todavía no sé nombrar este amor que me desarma. Es un buen hermano y un buen hijo. Cuando te veo así, panzón, filibustero. Se está empezando a preocupar por nuestras incipientes vulnerabilidades. Fundamentalmente a veces es un tipo tranquilo. Que siga siendo coherente con lo que él eligió ser. Yo daría un brazo por vos, pero a decir verdad. Papá sabe ser muy tonto que mejor. Dale la mano a mamá. Dale la mano a mamá. Mejor. Dale la mano a mamá.